Hola chicos, Dulces la Mantecosa patrocina Day One Gariel's Accident Jaja, el accidente de Gari Gari Mira, puto rayajo La casa de Gari Gari era un chico que amaba a una mujer con pelo largo Con pelo largo La veía hasta en sueños Sus tetas Gari ¿Dónde estás, Gari? Gari, que tengo el chacho azul Aquí te espero Dice, mira, mira, Gari, el borracho Gari le ido a lo que a Will Gari, el Mira, el Jack Daniels de palo, chaval El whisky salvaje, chaval Will's Whisky Y tan salvaje, chaval, ese está hecho en Toledo Como el buen whisky Besos de viejo Joder, Gari ¡Qué teo, menudo pedal me pillan o chaval, chaval! Mira, todo el mundo sabe que va a pasar la resaca, a lo mejor es beber otro trago La botella vacía Me lo meteré por la oreja Buen tragazo Si está vacía, me cago en la puta Gari, venga rápido Ahora voy, joder, que llevo una castaña Gari, te has vuelto a pillan otro chuzo, cabrón El barrio residencial de Gari No sabía lo que le acontecería Aquella tarde cuando salió en su avioneta Toda cremosa Le echa alcohol también como combustible Gari Gari no puede vivir sin sus copichuelas de alcohol Le echa whisky salvaje Para que huele más Will, el auténtico whisky que beben los garieles Dale Oh, me estoy guiñando Me parece aquí mismo Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Su pedo ha hecho que estalle todo el volcán Su pedo que salieron en el aeroplano Oh, Dios Fíjate, con todo el huéscazo que lleva ahí el cabrón Todo el barrio Mira La boca No, la boca Si Gari regresa al futuro Con su avioneta alimentada por whisky salvaje Will Consigue ir hasta el futuro Hace calor, Mayango ¿Verdad, Gari? Gari es secuestrado por gente roja Por rojais Por auténticos rojais Auténticos marianos rojais Míralo Oh, Kalima Te vamos a dar el pelo, Mayango Mira, tienen ahí a la tía sodomizada Y a Gari atao Y a Gari atao Esperando a que se la ha sodomizado Le van a hacer todo el Kalima Van a matar a la tía y se van a follar a Gari Dice, que me suelto Que soy Gari el poderoso ¡Kalima! ¡Kalima! Vale, voy a meter unos porrazos Que se va a cagar Ah, no, que es un cuchillo Lo voy a cuchillar Vale, la F es para bloquear Un poco raro los controles Pero bueno Flese tu continuo Tengo un cabrón ¡Te rajo! ¡Te rajo, hijo de puta! ¿Te rajo? ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Se le ha sido lo desmembrado! ¿Que no puedo ponerme esto? ¿O quiero ponérmelo en la cabeza? ¡Hijo de puta! ¡Acaba con ella! ¡Acaba con ella! Mierda, la tenía que haber desatado Supongo Bueno, tampoco me serviría una sucia negra Mira Se lo están comiendo ya Vete fuera del templo, dice Sí que sí ¡Mira! Son... Cabezas ¡Cabeza pequeñita! A ver, Gari ¿Eh? ¿Cosas? ¡Eh, la manta élfica! Claro, con la cual te escondes de todo A ver, con un martillo y esa manta Me hago de todo Mira, bombitas Mantener pulsada la E para que coja las cosas No vale solo con darle una vez que roñar Es una pena que esté completamente en inglés La verdad Da igual, nosotros lo traducimos rápido Sí Esta puta seguro que me podía haber ayudado a salir Pues acaba con ella, del todo Que no surpa No, pero ¿qué sigue gritando si está muerta? A lo mejor es que no está muerta Y todavía puedes soltarla Para que... No, porque ya no me aparece la E para darle ¡Fuerte, Gari ¡Si! ¡Has cogido un mango! ¡Has cogido un mango! ¡Has cogido un mango! ¡Mira! ¡Es la hostia! ¿Sabía que hacer eso? ¿En serio? ¡Puerte, ser que hay que hacer ese tipo de cosas! Acabo de descubrir Descojonar el templo entero Para que se encabronen los... Los moais No es por culo, joder Putas vasijas, ya harán más Los putos negroides estos Y el tío que iba a matarme Muy rápido ha muerto A ver, ¿qué pone aquí? Tú que lees alfabeto Pone que tienes que reventar el templo entero Ni siquiera quemar fuego Porque es una puta mierda el templo Igual ahora tengo que ir ahí a la cabeza del Masai Para que me haga algo No El ojo puto tiene ahora Algo tendrás que tirarle al ojo puto Al ojo people La manta élfica, ¿cómo se saca la manta? No, así no Inventario, igual le sale ahí efectivamente Sí, ya la tienes puesta la manta yo creo Coge el mango Banana Banana No sé qué he hecho con la banana No entiendo nada Qué hostias hay que hacer Mira, mira, mira Aquí, aquí Ahí está, eso era lo que había que romper Ahora te le pones el otro ojo people Y se ve un cabrona de cojones Ahora sí que es auténtico Mira, se abierto Ahí está Un buen templazo, eh Cajas de maderes rompibles ¿Eh? ¿Se te ha caído algo encima? Me han quemado con eso Hay trampas, majo Trampas mortíferas Huesitos Huesi La huesis Hijos de perra ¿Por qué me habrán secuestrado? Yo que soy Gary el borracho Ahí está Mira qué tangazo Que puse control para... Ah, para ir agachado Y que no me oiga El humicero de hijo de puta He obtenido una puta banana Lánzale la banana Para que se la coma Claro, no es un mono Claro, y dilo Así cuando lo pillas Se le come la banana Entonces no te ataca a ti Como los perros con las salchichas Mira, construir Mochila Ah, que esto es para crear Coño Se lo ha comido el mango En vez de lanzárselo Al moreno O sea que te los puedes comer Sí, porque tienes siete Sí, pues la vida no me sube O sea que es un poco... Falso esto Vale, pues se acaba con A la vieja usanza ¿Qué ojo? Está muy encabronado Bien Autopror, ¿sabes? Eso es bueno, hombre Mira Esto más... Es... No Construir Más malla Te falta el papel de váter Que no tienes Presenter tú, créate Pero no tienes el papel de culo ¿Cómo que no? He creado gasas De ¿Para qué necesitas gasas? Vendajes, Kevin Ahora tengo vendajes O sea que con las mantitas estas Crees vendajes Vendaje, ¿eh? Vendaje Pues no, ahora Mira, ves Vendaje ¿Se sube la vida o qué? O no No, porque no lo he usado Vendaje ¿Qué he pillado? Una... O el pistola Sí, es un trabuco De esos de... De la época De Jack Sparrow ¿Cómo se aprieta estos botones? ¡Ajá! ¡Me le he listo! ¡Eh, eh! ¿Qué me dejó de la pistola? ¿El trabuco? Te has dejado todo el trabuco Ahí está, ahí está Ahí tengo el trabuco Buen trabucazo, Babi ¿Y eso? ¿Qué cojones es eso? Buah, el Gary debe de estar realmente bebido Está ebrio Porque está alucinando muchísimo Está ebrio de poder ¿Mira? Superarmote, chaval ¿Cómo flipa el Gary? Que lanza rayos por el culo Ahora, Gary He de salir del templo, parece ser Se está volviendo loco Todo el templo ¡Cuidado, Gary! A tomar lo culo No te han matado, no sé ni cómo Están encerrando A tomar vientos Ahora sí que las he disparado Y ahora sí que Gary ha muerto Gary ha muerto El Gary ha muerto Y hasta aquí, chicos La leyenda de Gary Gary El borracho empedernido Gariel El muy, muy borracho El muy ebrio de poder Gabriel Gariel Gary, Gary Gary, Gary Está ebrio de poder A ver, hagamos otro intento Si ahora Gary no lo hace bien Perecerá Su yugado Trinca, cabrón Trinca 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 el guantelete mágico Mira cómo mola el guantelete Ahora se lo pone ahí Y dice Oh, no me extraña Que me den esto Estoy tan borracho Que hasta me parece normal Que me den esa marrana Se rompe la luz Que tengo que ir ahí Se supone Corre, corre, Gary Corre Estoy corriendo Corre, Gary No Salta Corre, Gary Huye, Gary Corre, Gary Protege el libro De huea ponkan birrechardet Haz de altar Aunque se recarga en el altar No, pues bien Hostia No lo entiendo Se supone que servirá Para romper esto, ¿no? Amigo Para esto sirve Ahora lo entiendo Ahora lo veo todo más lúcido Sí Ahora tiene más sentido En su vida ¡Ese, Gary! Qué buena puntería Con el ojo de pipa y todo Ahora la vida de Gary cobra sentido Sí Sí Ahora Gary es el puto amo De la barraca Incluso alcohólico El alcohólico, Gary Es el amo de la barraca Oh, Dios Por ahí que en trozos Pero lo único que Gary Se va Truncando en todo Pero porque está ebrio Ten en cuenta Que había bebido El William Lawson Ese Mira Acaba con él Gary Acaba con él Mira, les Como huyen Como saben lo que hay Joder, que se están acojonados Mira Qué hostias Buenísimos La cacé La cagamos Mayango Acaba de decir La cagamos Por meter aquí al Gary Al borracho de Gary Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan Es lo que dice el Gary ¿Ves? La que ha liado La que ha liado Dice Tengo que dejar el alcohol Después de esto Mierda Tengo que dejar el alcohol No puede ser así Tengo que dejar el whisky salvaje Aunque sea beber El whisky de Carrefour Ahora sueña con cajas Y todo de lo ebrio que está Ay, puto Gary, chaval Mira, eh Si estoy metiendo una boca borracho Que flipas El Gary, chaval Si era el otro Yo creo que le hablaba ¿Qué va? ¿Ese era Gary? No hablan así todos No puedo hacerlo sin las niñas Pero necesito alcohol Claro Los chaval Más pistoles You have All pistoles Y tanto Que parezco un bucanero Tú He Ch Pik ¡Dio! ¡A la W! ¡Que te mato! ¡Que te mato, cabrón! ¡Que te mato! Eso, por jugar conmigo, cabrón ¿Lloro? Sacrificio, claro, claro que sí Un sacrificio, eh Gary está tan borracho que se mete en el papel, chaval Solo porque tiene el cuchillo ese de carnicero El carnicero Gary, el La temible historia de un hombre Tomar por culo pájaro, chaval Míralo Caza salvaje de Gary ¿Eh? Pobrecillo, está... Sí, está agonizando, acaba con el Gary, acaba con él, hace un sacrificio No era ningún Sacrificio, eh Buena pistola, chaval Ahora tendrás que agacharte Sí, y que me traspase la pistola Sí, sí A este juego sí que le doy mis 10es Sí Solo por el argumento La pena es Gary Que habla en inglés No entiende nuestro idioma Es tan borracho que habla en inglés O eso, o balbucean un idioma entendible Que solo Gary y su ojo pipa entienden Dios, a ver si me viene un moreno de esos Si tengo unas ganas de pegarle un pepinazo, un sucio moreno ¡Mira! Ahí está Tomar por culo moreno Cuidado que viene ¡Mira que me lanzan! ¡Me cago! ¡Que viene, que viene! ¡Que no jodas con Gary! Te has quedado sin balas ya No, lo que pasa es que tengo que recargar Mierda Le han hecho mierda a Gary Ahora sí que ha perecido Gary Qué pena, chaval Y hasta aquí la pitanza de Gary De Gary's Aventures El muy borracho